Cortó la barba, cambió un look, sube muchas fotos muy serio y tomándosela cerca. Es que está en depresión. Está en depresión o está cambiando completamente. Sí veo que ellos ya están separados, cada quien está ayudándose con los niños. Definitivamente, yo creo que Piqué ya no pudo con la situación de Shakira, de ser tan famosa, de que le llevará tantos años. Y que sabemos que Piqué, antes de andar con Shakira, andaba con un futbolista italiano. Que Piqué viene siendo bisexual, que todo mundo sabía eso. Y yo creo que Shakira no le interesó tanto eso y se enamoró de él y se vale. Pero aquí las situaciones de que sí los veo, que van a tener algo ya de distanciamiento o decir la verdad de que ya se están separando. Definitivamente, por eso le sale la carta de las amantes y la carta del loco, que últimamente ya se va a retirar Piqué del futbol, ya va a ser como un tipo comentarista o un socio más del Barcelona. Este Piqué se vuelve a enamorar de alguien más. Shakira también empieza a gira, saca disco. Pero lamentablemente le sale la carta del loco a Shakira. Va a seguir teniendo problemas con el fisco en España. Y lo más seguro es que la vayan a mandar a hablar para que diga las cuentas claras que está evadiendo como dos años o tres de que no vivió en España, que estuvo viviendo en Colombia. Y que le están cobrando casi 60 millones de euros. O sea, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? Pues mira, Moni, han sido muchos los artistas que han estado involucrados en este tipo de problemas. Y pues más vale. Con ese tipo de situaciones no se juega, ¿eh? Pues que sea un buen contador y no se confíe nunca. Aunque el contador te lleva todas las cuentas, tú revisa las cuentas a ver si realmente... O sea, lo que me dicen. Bueno, lo que me sirve lo escucho. Lo que no me sirve, como dice, a palabras necias, oídos sordos, ¿verdad? Pero también sucede que si hay algún tipo de información errónea allá afuera circulando, aprovecho mis plataformas, mis redes sociales, para corregir la información en que haya cuando es necesario. Hay veces que hay información equivocada y no vale ni siquiera la pena ponerte a perseguir historias de estas, ¿no? Pero... Moni Vidente confirmó ayer por la tarde. La verdad salió a la luz. Sí, Piqué es bisexual y antes de andar con Shakira, tenía un novio italiano que era futbolista y compartieron el amor. Antes que nadie, suscríbete a tu canal favorito. Hola, soy la Feli, lo mejor de Shakira y Piqué. Parece ser que Piqué lo tenía tan escondido que era bisexual. Tenía un romance con un futbolista italiano antes de casarse con Shakira, pues Shakira sabía que era bisexual. Gerard Piqué, uno de los mejores jugadores del Barcelona, ahora está en el ojo del huracán, pues salieron tres chicas a decir que andaban con él y que inclusive les mandaba todo el pack. Así es como surgió la verdad. Sin lugar a dudas, Piqué había engañado a Shakira no solamente con mujeres, sino también con hombres y había tenido encuentros con ellos. Después conoció a Shakira y quiso estar con ella, pero dice que Shakira lo presionó mucho y presiona a sus hijos. Es una mala mujer, comentó. Mientras Piqué, ahora se encuentra en el ojo del huracán con las fotografías de su amado, quien podría haber tenido una relación hace apenas unos años, donde ellos se besaban juntos en las calles de Barcelona, demostrándose el amor sincero sin importar lo que dijeran. Yo fui detrás, pero bueno, fue un gran susto para mi familia, pero estoy bien y eso es importante. Que no conocemos. De ella lo sabemos todo, de ti no sabemos nada. Bueno, pues no sé, siempre he sido el mismo, desde que era bien pequeño hasta ahora, chico extrovertido, que le gusta mucho la broma, filtran audios de Piqué buscando desaparecer a Shakira para quedarse con su amante. La verdad pasó a la luz y confirmaron aquí en tu canal, Hola Soy La Feli. Te invito a que te suscribas antes que nadie para que no te pierdas nuestros próximos videos. Es totalmente gratis la suscripción y podrás ver lo último en Noticias y Tendencias. Han filtrado un audio de supuestos.